Paul Pogba nacido el 15 de marzo de 1993 en Francia, un destacado futbolista conocido por su talento excepcional y versatilidad en el campo, deseado por todos los gigantes clubes de la élite. Pero, si era tan bueno, ¿por qué perdió su carrera en el año 2023? Hoy te cuento el caso de Paul Pogba y el fin de su carrera. Pogba comenzó su carrera en el fútbol juvenil en Francia antes de unirse al Manchester United en el año 2009. Rápidamente se destacó en el fútbol inglés, pero en el año 2012 Pogba se trasladó a la Juventus, donde se convirtió en una de las figuras claves ganando cuatro títulos seguidos de la Serie A y alcanzando la final de la UEFA Champions League en el año 2015. En el año 2016 regresó a Manchester United con una transferencia récord para aquel entonces, demostrando que valía cada euro. Su éxito continuó en la selección nacional de Francia, donde ganó la Copa del Mundo de la FIFA en el año 2018, destacándose como uno de los líderes del equipo y siendo una pieza fundamental para aquel título. Ahora, ¿qué lo llevó a destruir su carrera? Paul Pogba dio positivo en agosto del año 2023 a una prueba antidoping durante la primera jornada del campeonato italiano de fútbol en un partido entre Udinese y Juventus. Obtuvo su suspensión provisional el 11 de septiembre por la agencia italiana de antidopaje. Pogba, de 30 años, supo a principios de octubre que el análisis mostraba metabolitos de testosterona. Sin embargo, el jugador francés afirma que es proveniente de un complemento alimenticio recetado por parte médica cuando se encontraba en Estados Unidos y que en ningún momento fue hecho adrede o con mala fe. La sanción preliminar, que se conoce hasta la fecha, es de cuatro años, es decir, hasta septiembre o diciembre del año 2027 aproximadamente. Si bien es cierto, siguen algunas negaciones por parte de la defensa de Paul Pogba. Lo real es que no veremos al francés en el campo de juego durante un largo rato. Paul Pogba es un futbolista excepcional, talentoso y versátil, con una lista impresionante de logros tanto a nivel de clubes como con selección y también a nivel personal. Su habilidad técnica, visión de juego y su presencia en el campo lo han establecido como una de las figuras más destacadas en el mundo de fútbol moderno. Esperemos que su carrera no acabe de esta forma. Deja en los comentarios qué futbolista extrañas ver en el campo de juego. En mi caso, es Paul Pogba. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, chau.